Y en realidad estamos acá porque vas a ver ahí una planta que creo que te ha llegado a vos Ah, los limoneros Unos super limones de tamaño... Ellos son los limones tamaño baño No, 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 increíble Tamaño sandía, la granja Sí, 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 sí Tamaño baño Tamaño calabaza El más chico que le dio este año pesó 800 gramos Bueno, yo tengo uno acá Tamaño melón Qué afortunados, ¿no? No, es impresionante ¿No tenés la balanza? Mirá, qué gigantes que son Acá tengo los limones, mirá No, mirá lo que tiene Este debe estar cerca del kilo Debe haber la balanza Ahí está ahí arriba, mirá Después la vamos a pesar ¿La tenés, Dante, a la balanza? Después la vamos a pesar Y este tiene, sí Si este tiene 800 con 780 Si ya empezás a adivinar así Este debe tener... No, ya si pegás esa, lagarto 490 Ya si pegás esta Por ahí 780 es 490 Bueno No, laggy es increíble Yo no veo ¿Con qué mano la pesa el laggy? Yo tengo Con la mano izquierda Es prácticamente Me llamaban a mí En mi pueblo El balancín Ah, mirá Sí, balancín Lo tenés como la bocha Lo tenés como la bocha Tiene uno en cada mano Impresionante lo que es esto Increíble Bueno Y son de esa planta de ahí, ¿no? Y están Son de esa planta, lagarto Que recién yo Pasaba una vecina por acá Me dijo No, es la señora Es la Elvira, dice Es la señora De la casa gris Qué barba A ver si está la Elvira A ver, movía Quema, eh Creo que es lindo Debe estar muy feliz Esa planta ahí Vamos a ver De verdad que sí Hace muchos años De verdad Bueno Lo que me Me decía una vecina recién A ver si está la Elvira Me decía una vecina Que esto Al ser un bajo Del río Sucía La tierra es muy fértil Las plantas Bueno, la vegetación Las sombras que hay acá Ahí está Elvira ¿Cuáles? Ah, permiso Ay, está la dueña De los limones Un beso ¿Cómo usted va? Bien, bien ¿Y ustedes? El lagarto ¿Estabas viendo el lagarto? Sí, sí, sí Más o menos le calculaba Él dice Con la mano izquierda Pesa muy bien Los limones Casi un kilo Pesa el limón Sí, hay uno El más grande Están los dos Sí Está con Elvira Con los datos ya Mirá Tengo los datos acá ¿Quieren pasar? ¿Quieren pasar a ver? Mientras vamos pasando El lagarto Ahí repasando los datos Recién Datos recientes De las Mirá Esto es boca diurna Boca diurna Boca diurna 9,18 para el limón Más grande Es decir, un kilo Y para el limón Más chico 565 Un poquito más de medio kilo Que bárbaro Es decir, un kilo y medio De limones Tenemos acá Larraste por poco Y más de medio kilo El chico Y medio en total Lo pesé antes de llegar a canar Menos mal que tenés limones No sandías Sandías ¿Podemos pasar? Sí, sí, adelante Qué bárbaro A ver el limonero Y no se desprenda solo uno ¿Por qué? No, está Está podando Elvira ¿Este gajo qué? ¿Se te cortó o lo cortaron? Se secó Y lo tuvieron que cortar Mirá, qué lindo, che Mirá, qué bonito el patio No, no, qué hermoso Qué lindo Acá está Ahí está el limonero Tiene su historia ¿Tiene su historia? Tiene su historia, sí Esto ha sido Nosotros pusimos unas semillas ahí Las semillitas Y si sale, bien ¿Hace cuánto? Y 46 años debe tener Es más grande Sí, sí, sí Y hace más o menos 50 años Que estamos acá Wow, 50 años Sí Y empezó a brotar En una plantita Hasta que se hizo Media grande Ya para dar limones 50 años, perdón O sea, estás antes Del cható Sí, sí, sí Nosotros vimos Cuando empezaban a hacer Estaba así La parecita Ahí en el cható Así que Y acá Y lo plantaron Lo plantamos Creció un poco Hasta Pero lo plantaron Con idea de árbol O tiraron una semilla Después una sangría Tiramos una semilla Como para si sale Bien Pero bueno Salió Y no daba No daba A su altura Ya tenía que dar limones Y un señor Que vino a hacerme Un albañil Que sabe muy mucho De plantas Sí Este Nos dijo Que era una planta Hemafrodita Que había que castigarla Ajá Que había que ponerle Este hierro Clavos Así Bueno Mi marido Trajo de la fábrica Donde él trabajaba Unos fierros Así largos Y los clavó En medio Perdón la ignorancia ¿En la tierra O en el palo? En el tronco Del limón Del limonero Una tortura Pero de esa manera Este Creció Creció esta plantita Que ven Qué raro Un árbol Impresionante Así que mira Pasa para aquel lado Y te da Ah Mirá la cantidad Que hay allá Y eso le caen Eso le caen Al vecino Sí Sí ¿Y todo bien Con el vecino? Sí El vecino Y la mayoría Son grandes Mirá allá arriba Mirá Lo que es Y lo que le mandaste Al lagarto ¿Lo juntaste vos O se cayeron? No, no, no Vino mi cuñado Que es el que lleva Los limones Y se subió allá Y vio ese limón Allá Ahí Me lo bajó Me lo dijo No, una barbaridad Los limones Que ha dado Mirá Inmenso ¿Y te da todo el año Elvira? Todo el año Todo el año Mirá Tienen las flores Y me están saliendo flores Acá están Son Son tan Me da una pena Cortón azar Pero mirá Mirá lagarto Mirá esto Para los sacos de Agustino Ay, no, no Dejá, no la cobo Y además Qué linda Que es perfumada Sí Sí, sí Hermoso Te escucha lagarto Elvira Te ve todos los días Bueno Todos los días Todos los días ¿Cómo le va Elvira Soy mi ídolo Bueno Elvira Da mucho jugo Nosotros lo vamos a abrir ahora Pero da mucho jugo, ¿no? Sí Sí Muchísimo Todos Te digo Hasta los chiquitos Son bárbaros los limones La verdad Una barbaridad He repartido limones He repartido limones En todo el barrio A todos les doy limones Qué hermoso Claro Porque yo no sé qué hacer Bueno, va a tener que poner ahí El emporio del limón Claro Claro El emporio del limón De la plantita De la plantita de limón Yo no sé si han visto Una planta así Grande de limones No Yo tan grande Que de tan lindos frutos No he visto No he visto tanto Sí, sí, sí Sabes que he visto una De mandarinas Sí De mandarinas Sí he visto una Grande, grande, grande Pero de limones De pomelos también A veces de pomelos también A veces de pomelos también Tienen Pero bueno La felicitamos Este, Elvira Porque la cuida Gracias, gracias Bueno Cuando tenga más limones grandes Si quiere, te llevo No 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 Le agradezco por los dos Que nos ha traído acá Para que repartan entre ustedes No, pero con eso ya nos alcanza Para todo el año Vamos comprando el vermuto Entonces tenemos limones de sobra Claro Bueno Un beso grande Que tenga Le agradezco por la nota No, por favor Un beso grande Igualmente Gracias Plagado Plagado de limones Gracias Freddy Gracias Tienes que regalar A todo el barrio Porque Y que alegría el vecino Que te toque un De producción Claro Qué hermoso De producción Tremenda Bueno, muy bien 9 con 23 Mira, acá tenemos Los limones Nuestros No, no, no Tucumán Que es la provincia Productora con excelencia Ahí de ese tamaño Esto con esto Llenamos un container Y exportamos Claro